Lo es y leer el WRX, el nuevo Fuck to it El BRZ Fuck to it La reencarnación del Eclipse Fuck to it El Miracial Oriar El Mijaki Fuck to it Siento que fallaron en eso La tipo R la cara de banda, no hay break Tome carro aquí de carros que no deberían de haber salido Y carros que van a salir que no deberían de sacarlo Dime, dime Este, ok, quiero hablar de el carro más vendido en la historia Este carro fue un carro que recrearon Y no debieron haberlo recreado nunca El más vendido El que hicieron después, que lo hicieron Turbo Exacto El de Barbie Ese carro nunca debió haber salido ¿Por qué? Como Acura está en déficit Con el Acura Integra O sea, están en número rojo, en venta Diosito, tú me estás viendo desde ahí arriba Por favor, ilumina las mentes, Mitsubishi Y alúmbralo Dile a ellos que hagan el 3000 GT de nuevo Que hagan un eclipse como se supone Que hagan un Evo como se supone Por favor, tú me estás viendo Déjale saber a esa gente Deberían de recrear la Suzuki Suite La Tres Potes Mi mamá tenía una Vete pa' el estándar ¡Ve a mí! ¡Ve a mí! bienvenidos corillo que es la que hay que es la que hay bienvenido a un nuevo streaming saludo a toda la gente que nos estén viendo desde twitch que nos estén viendo en youtube y en todas las plataformas aquí vamos a 350 bienvenidos a un nuevo episodio este episodio obviamente lo están viendo aquí en twitch pero va a salir también en youtube para los que se lo perdieron de youtube no se preocupen lo van a ver también en youtube aquí tengo un invitado el joli br dímelo le dicen los jolies rancheros el que sabe sabe si veo mis blogs sabe de lo que estoy hablando y aquí vamos a 350 siempre diciendo presente como todas las semanas hoy noche de streaming pero que les guste por favor participen en el chat estoy leyendo el chat aquí lo tengo aquí lo tengo presente si están en un chat de esos de fiebre eso te envía los país y de la mera nada corillo opa encima vamos lo que venimos vamos a vamos a hablar de vamos a dar un resumen de lo que va a estar pasando en el contenido de hoy vamos primero a chequear que no estemos la guiando ok no estamos la guiando estamos bien sí están escribiendo en el chat no no es que no están escribiendo no están escribiendo producción aquí me estaba avisando sobre el chat así que metan mano metan mano usen vamos a ayudar a la producción que producción es la primera vez que está ayudándonos con este streaming de de twitch vamos a ayudar a la producción escriban lo que sea en el chat que queremos que producción cheque como es que se ve el chat vamos a darle resumen de lo que va a estar pasando hoy de lo que vamos estar hablando hoy vamos a estar hablando mayo careme dice activo de muchos carros pero en realidad lo que vamos a hablar un breve resumen vamos a hablar de carros que volvieron a hacer que no deberían o sea nunca deberían haberlo hecho o sea el carro salió en su año tuvo su año de gloria lo hubieran dejado ahí ya punto y se acabó son carros que fueron innecesariamente hechos por el mercado porque el mercado sintió la presión y quiso hacerlo a las malas oh by the way tengo nuevo tengo nuevo look no flow me dicen y me dicen el lucas el jerry que uso es el de el moco es el lucas de br el lucas de br con este chocolate de oreo mira este vamos a estar hablando de eso vamos a estar hablando también de carros que si deberían de hacer si deberían de recrear y volver a hacerlo ya que el mercado lo necesita son carros que quedaron en el ayer y no sean híbridos por alguna razón pues no 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 lo volvieron a hacer vamos a hablar de las marcas que han hecho muchas colaboraciones con motores y motores y cosas o sea fun facts de motores que ustedes no sabían o sea datos curiosos que ustedes no sabían de algunos motores y vamos a estar y también vamos a opinar que conste un breve disclaimer esto todo basado esto es todo basado en opiniones esto es basado en nuestro criterio en nuestra opinión no estamos diciendo que esto es la realidad esto simplemente nuestro gusto y nuestras preferencias también vamos a estar hablando de los carros más duros de hoy por hoy 2024 y vamos a estar hablando de otros temas más que el pana el yoli los tiene ahí este escrito déjanos saber que qué cositas vamos a estar hablando bueno yo sé que tú me dijiste que no le diéramos pauta esa gente pero no vamos a mencionar quién fue pero si quiero me gustaría hablar de lo de la el récord ese de la tipo de rey del íntegra tipo s que en puerto rico y en otro tema que tenía apuntado ahí no te preocupes mete mano que estamos que estamos aquí en el streaming claro nada me voy a acordar fue que no lo apunté pero me voy a acordar ah este yo se ve chat entonces ahí me gustaría hablar de sabes que en facebook se pasan poniendo mucho yo no sé si es facebook nada más pero se pasan poniendo mucho renders de de carros que se verían cool saliendo este como los hyundai los n sabes que ahora salen los n y ahora todo lo que sale hyundai tienen que ser n hay muchos renders que salen que son ficticios pero que están bien cool yo saqué para el screenshot ahí de ok si tú estás hablando básicamente para que para los que nos están viendo de latinoamérica y sudamérica tanto como de españa chile venezuela que otros países que no se me escapen colombia hay muchos otros países de latinoamérica sudamérica panamá argentina para los que no saben de lo que le está hablando es básicamente una simulación un universo alterno suponiendo imaginándonos usando la imaginación de de que posiblemente esto suceda no estamos lo que vamos a decir no es algo que pasó vamos a jugar al juego de las teorías y vamos a romper vamos a romper recuerden de participar en el chat un saludo a mayo km que está aquí activo en el chat todo lo que se conecten en el chat bienvenidos también al chat como les dije esto se va a ver en youtube también los que vean esto en youtube que lo estás viendo ahora mismo en youtube recuerda de suscribirte dale like dale a la campanita comentar aquí abajo usar el chat en youtube también nada vamos encima vamos a lo que venimos ok existe tu lista verdad existe tu lista de de los carros que ok el primer topic es el siguiente carros que no deberían haber salido de nuevo es el primer topic yo quiero saber el de ustedes que no deberían que no deberían haber salido tenemos dos topics tenemos el que los que deberían salir y los que no deberían de haber salido aunque yo voy a romper el hielo yo voy a ok quiero que abundemos quiero que digamos el carro y el por qué ok yo voy a arrancar si tú tienes si repetimos pues está bien pichadera lo que vamos a hacer es que vas a repetir el mismo que yo repetí es que yo dije perdón y tú lo vas y tú vas a decir el por qué en tus propias palabras de por qué tú entiendes en tu opinión yo voy a arrancar primero con el 2024 integra creo que el integra no debió haber salido de nuevo y si hubiese salido cuando o sea hoy cuando salió deberían de haberlo hecho dos puertas porque por la sencilla razón de qué onda no está sacando ya carros mejor memorables cup lo más lo último que sacar un cup que de verdad es lo más cercano a algo renovable renovable no esté adiós acabé de decir la palabra bien este anyway algo que representa a onda fue el honda civic ese y el que yo tengo lo sacaron dos puertas pero fuera de ahí más nada siento que hermano se fallaron ahí y sin mencionar que déjenme decirle algo y esto un dato ahora mismo acura está en déficit con el con el la cura este integra tipo s y el normal o sea están en número rojo en venta ese carro no está vendiendo les voy a poner por aquí cuando salga este vídeo en youtube le voy a poner el paréntesis la zona dice contenido en youtube voy a poner el dato donde sale que los números están rojos en acura con ese carro yo siento que fallaron aparte de que muchos hay mucho mucha pompia era cuando cuando anunciaron que la cura iba a volver a salir mucha cosa con él la cura para aquí y mucha cosa con él la cura para allá saludo a waxy 01 saludo papi activo me lo de malo de malo siento que a cura dio mucho hype lo pompió a la gente tenía la gente bien emocionada para tirarnos esa basura de carro y digo basura de carro refiriéndome a el 1.5 el que tiene el mismo motor que el mío siento que hermano fallaron en eso siento que también fallaron en el carro muy básico no es lo que representa no es lo que conocemos como un tipo s por lo general el tipo s siempre se iba a la par con con lo que era el sio tipo r que que era verdad su su primo hermano es que se fueron bien lujoso entiendo lo que te digo porque es acura ok entendemos que acura pues esa es la línea de acura pero te perdón tú diste que se fueron lujoso si no yo siento que fallaron en eso todo lo contrario pero es que llegaste ha tenido la oportunidad de ver un acura eso integra tipo s por 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 dentro a la parte de adentro sí 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 y tú piensas que se ve lujoso por dentro bueno si lo comparas con la tipo r si no para mí no yo respeto tu opinión pero para mí número uno los asientos son bien básicos son en tela no son ni siquiera son en leather vamos a empezar por ahí un carro lujoso por lo general se caracteriza por tener su interior en cuero en el nivel número dos el panel de la parte del frente donde está el dashboard y toda la vuelta el marcamilla y el que el el odómetro como quieras llamarle en tu país es replicado por el de la tipo r replicado es idéntico el de la tipo r con su clúster largo con con la vaina esta de las ventanillas del aire condicionado largo obligado copia sí pero pero ok el interior está bien también te voy a dar el interior pero si ponemos el concepto de del body se ve como o sea lujoso entiende y los colores que sacaron no le pusieron spoiler o sea de un spoiler como el rcx tipo ese que vino con el spoiler bien alto y sport bueno te tengo te tengo te tengo algo un poco de data para que yéndome por esa misma línea para que sepa sepas que van a sacar un una versión de el tipo ese que es h h yo no sé qué carajo y va a venir con un track edition va a venir con el spoiler alto se ve agresivo pero fuera de todo eso eso partiendo de la premisa de que el básico el premium el premium no es ni siquiera el básico el premium que el premium sería comparando como comparándolo con el integra viejo sería como el gsr el gsr premium es como el sr sí sí el sr y entonces el tipo ese pues el tipo r porque si es verdad porque si nos vamos bien bien atrás y no y el gsr vino con spoiler el que vino con un spoiler bajito hashback pero pero vino como vino con un spoiler sin embargo el base es el que no te vino con spoiler pero entonces cual vino con el que en japón cuando en vez de acura que decía honda honda íntegra tipo r r el tipo r vino con spoiler exacto pero acá acá en eeuu o ese vino con después bajito no no acá no vino ningún tipo ese estoy hablando de de o sea ok vamos para no perderte vamos a hablar primero de los integras de los 90 aunque estamos en los 90 estamos haciendo la comparativa de el integra de los 90 ok versus el integra nuevo ok el integra nuevo el premium package o el deluxe como se llame esa mierda el trim más alto de la cura de los 1.5 si lo ponemos mano a mano ver con el gsr que sería más o menos la comparativa y más o menos sí que porque el gsr no es el tipo r es bien parecido pero no trae todo lo que trae el tipo r pues mano el gsr te vino con muchísimo más o sea te ofrecía más estamos hablando del de los 90 te ofrecía más de lo que te ofrece el premium package o como se llame el integra nuevo para ese tiempo te ofreció te ofrecía más de lo que te ofrece y con el tipo r lo mismo el tipo r de los 90 te ofrecía más el tipo r de los 90 no intercambiaba colores con 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 algún otro acura de aquel entonces bueno puedo decir que sí puedo decir que en los colores básicos el ncx el ncx y lo que pasa es que mira aquí el detalle no es que intercambien cosas aquí el detalle es que el acura integra nuevo tipo s no es un carro de colección no se como el tipo r sí antes de salir como salieron no sea la tipo r sigue siendo un carro que tú puedes guardarlo y sacarle un par de pesos si el tipo s no el integra tipo r en los 90 fue tan memorable porque te voy a explicar mano su sistema de suspensión era súper estúpido en aquel entonces tenía un sistema de suspensión que papi no tenía nada que envidiarle a nadie y estaba súper duro en aquel entonces otra cosa con el integra tipo r de los 90 fue el que cambió el juego no cambia el juego pero sin embargo lo hacía especial porque tenía algo distinto que eran su aro su aro no sé si era en que creo que eran en que eran los muchas patitas los blancos con el emblema no los que son como gris como gris como gris perlado de muchas patitas aunque con su emblema rojo onda sí sí en verdad que papi no sé si tenía no creo que tenía brembo pero tiene unos caliper más o con un mejor óptimo era cinco rotos que sólo sé eso lo separaba de los otros ácuras integra si tiene uno barato y quiere hacerlo tipo r tiene que cambiar los colores estaban en la madre los colores tanto como el champion white la butaca el negro el el amarillo el el yellow phoenix y el cielo entiendo que te digo so en la cura en los 90 revolucionó y era más emocionante te voy a decir lo que pienso del de ahora el de ahora es un tapa roto el inter el tipo r de ahora el tipo s y pues sí porque no es tipo r ya no es tipo r ahora es tipo ese es un tapa roto es que es verdad sí 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 mucho hype muchas expectativas para la nada lo único digo lo único bueno que o sea cool no bueno pero ocurre es que el hicieron estándar mínimo esa por lo menos mano porque si lo llegaban a hacer automático te lo te digo yo que ahí sí que las 20 iban a ser peor que las de ahora que como están mira otra cosa que yo pienso sobre ese carro es que mano porque no le dieron un color original único porque le dieron el mismo color el como color chavito porque le dieron ese mismo se ve cabrón pero porque le dieron ese mismo color del tipo s cuando el tipo s y no se ve sport el el tlx y tipo s ve vino vino como tres años atrás con ese mismo color o sea tú le estás dando una copia tú estás dándole a entender al consumidor como nosotros fanático de los carros y dando un disclaimer que no somos expertos para nada porque si nos catalogamos como expertos entonces las expectativas de usted va hasta la que arriba son cuando nosotros digamos algo que usted esté en desacuerdo pues se van a ofender vamos a partir de la premisa de que somos inexpertos simplemente estamos dando nuestra opinión y somos súper fanáticos y amamos los carros pues nos decepcionó porque no nos estás dando algo premium nos estás dando algo reciclado motor reciclado interior reciclado butacas recicla porque si tú compras las butacas con las butacas del tlx normal de estos otros carros reciclado reciclado eso es todo lo mismo eso es tan impactante el body nada impresionante porque no es el primer acura slash onda que viene con white body porque la fk8 ya había venido con el con white body con overfender y vaina pero podemos poner eso que está cool el la moflería en el mismo medio eso para nada que es original eso es lo mismo que estaba sacando ya onda a fl 5 sí 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 hasta mi mismo carro mi carro tiene la tubería en el mismo medio verdad los s y diantres sí pero pero bien voy a empezar a dar opiniones no como antes que me iba a fuego voy a empezar a dar opiniones como es que tú dices este con fundamento con base fundamento no fundamento no me voy a ir fanatismo entiende voy a ir más objetivo objetivo entiende o sea yo ya en verdad hay muchas cosas hay muchos fouls en el tipo s pero le puedo le puedo dar lo que te dije la transmisión que estándar o sea un acura estándar para estos tiempos es bien raro verlo el body para mí se vea bastante agresivo pero siento que tiene más fallas que tiene más fallas que que pros yo no me lo compraría no gastaría los 70 mil que valen en puerto rico para comprar una tipo s prefiero comprarme la tipo r mil veces antes de de él del integra en verdad en verdad en verdad yo honestamente hablando este yo no me compraría ninguno de los dos no no me preguntan no ni la efe 5 ni el ni el tipo s integra y la fk8 es muy caro eso está muy caro y no son carros de colección son carros reciclados el fl 5 es verdad la fk8 yo digo que si la fk8 sí porque la fk8 cambió el juego un poco ese primer onda en venirle este onda onda no quiero decir que fue el primer onda pero quiero decir que si fue el primer onda y no fue el primer onda en el sentido de que fue el primer onda cara de la marca en venir turbo de fábrica si está la cura red x y bla 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 pero son a cura más nunca fue la cara creo que es más sacaron hasta una tipo s turbosa y toda la vaina y con todos los paques y toda la vaina y con todo eso no sigues sigue siendo sigue sin ser la cara de onda o de acura es que la cvt o sea la tipo r si yo siempre va a ser la cara de honda punto la tipo r va a ser la cara de honda no hay break sí 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 mano este vamos para el otro carro sí sí vamos para el vamos para el otro carro vamos para el otro carro yo digo o sea voy yo no no déjame terminar déjame terminar yo la lista deja yo terminar mi lista cuántos carros tú tienes yo no hice nada yo tengo yo tengo uno dos cuántos tú tienes yo puse dos pero tengo más para el otro tema yo tengo un montón de carros pero dale dale con los tuyos y yo voy a dar el otro tema tengo 10 ok pues dale tú los tuyos pues yo digo y lo digo porque lo voy a decirle el wrx es nuevo no no me gusta que no salió este salió wrx normal entonces las butacas como hablamos de la tipo ese vino con tela este súper básico te viene un package que yo no me acuerdo cómo se llama pero hay un package empieza con t que te viene con front y te viene el aero package que dice sti pero el carro no es sti el carro sigue siendo wrx normal este yo siento que subaru falló ahí en no sacar el sti yo por eso digo como que perdieron el tiempo sacando el wrx nuevo para no hacer un sti como que cómo tú vas a sacar un subaru un wrx y no sacar la rama sti si puedo estar de acuerdo contigo ahí también para añadirle un poquito eso que dijiste da mi opinión eso me acuerda mucho cuando llegó el boca y aquí por primera vez que no viene más que wrx son un buen ejemplo ahí no sé en verdad entonces lo que pasa con estos carros nuevos mano supongamos como se está poniendo la ley hoy día que están jodiendo como el diacho para los carros supongamos que esto es como la como la serie el documental de jordan que se llama de las densas este es el último baile de estos carros que por muchos años nos cautivaron a nosotros y nosotros crecimos viendo lo si este es el último baile de estos carros estas marcas coño tírense en de pecho y saquen lo mejor de lo mejor porque 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 reciclan todo porque reutilizan todo por eso en parte se la tengo que dar a la gr porque la gr renovó se hizo un cambio la gr salió con una ingeniería completamente nueva un motor completamente nuevo sacó vino con un montón de cosas bien diferente a lo que estábamos acostumbrado en el mercado y aparte que sin perder la esencia de lo que toyota siempre nos ha acostumbrado con motores pequeños con mucho power sí porque el 2 jz es relativamente pequeño es 3.0 es 3.0 6 cilindros es relativamente pequeño porque aquel entonces los 90 lo que estaba predominando eran los 8 cilindros en los 90 un motor 6 cilindros lo miraban por encima del hombro y decían 6 cilindros hasta que se empezaron a dar cuenta que con la laptop pam 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 era que se hacían los verdaderos apretones pero siento que la gr en ese en ese aspecto en cuanto no ser no ser pesetero mano hay que dársela pero también en parte que onda se ha casterizado mucho por reutilizar muchos sus motores en diferentes plataformas y eso lo vamos a hablar también igual que subaru que salió la misma ingeniería y todo lo que cambian es rabisa y cosas así y turbinas y cositas así por ahí más o menos hay un par de detallitos cool viste obviamente porque ahora me paso con marco y aprendo de los subaru y es la plataforma en la que está exacto te ves obligado a aprender exacto está bien cool esto es para freaks de subaru no todo el mundo va a entender pero los subaru tienen los header equal length y los on equal length verdad y obviamente el subaru tiene un tu sabes lo que es equal length si que es equal length que todos los tubos salen tiene la misma medida a la misma distancia a la misma distancia a la misma distancia yo ni sabe me veo raro que se verdad que si no pero mira el rumbo el que tiene subaru ese sonido peculiar del subaru no debía haber hecho eso pero esto es un live así que no se puede cortar este es por los header on equal length porque el creo que es el 3 y 4 no estoy seguro son más pequeños son más cortos y eso hace el sonido está bien cool que el wrx viene con un header de fábrica equal length y el sti viene on equal length lo otro del lord double rx antes de que pasemos al otro carro que tengo en la lista el body mano el body lo cambiaron y lo que son los fender eso en plástico no se mano no me corre eso eso fue un faul eso fue un faul pero sabes que me dijo marco que lo más seguro porque hicieron eso porque como esos carros lo usan mucho para el norte donde hay mucha nieve ahí es que donde se empieza obviamente además de por abajo del carro que que la sal y todo eso llena de mojo el carro como el mío pues eso que le hicieron de plástico lo usaron más porque como hay mucho mercado en el norte de los subaru para que no se pudra por los poderes soldados pero es que eso es estúpido porque porque bueno no es estúpido perdón no me retracto lo que iba a decir es usable lo que pasa es que también en japón cae nieve eso es otra cosa que muchas personas no saben en japón cae nieve también y pues también va a proteger los carros allá en japón pero si quiere hacer el update el upgrade puedes pintarlo he visto muchos wrx de eso con en vez de tenerlo color plástico negro pues los pintan y se ven cool y en el taller de marco están montando uno que el chamaco lo compró nuevo literalmente en el paquete y le compró spoiler le compró el aerotip le compró los calipers de los de los sti 2020 y eso que son más grandes son seis pistones y cuatro atrás y en verdad se ve violento a mí lo que me vuela la cabeza es que el brz tiene el mismo motor aspirado y lo que tiene diferencia de caballaje que son como 20 caballaje 20 20 caballos de fuerza o como 10 o 10 algo así de ese no sé pero si mucha gente me dice que son bien vacas esos esos vereseta no sé a mí no me gusta yo paso y mi próximo carro parecido a ese el primo el 86 yo siento que no debieron haber sacado el 86 no sé el 86 yo siento que no lo debieron haber sacado como que no tiene ni padre yo creo que que cuenta con el caballaje de fábrica los he visto que se miran bien pues así exactamente exagerando y dije que iba a hablar con opiniones como es que es para objetivos objetivos siempre se me olvida dios mío la gente tiene la gente la presión del del streaming del light no 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 fíjate me está gustando pero si siento la presión mira cuánto está aquí activo en el chat o sea en el chat o sea en el chat que el chat ahí no está de lujo estamos mirando el chat estamos pendientes ustedes este mira este como está aquí un rato y de si hay par de hay par de cositas bien interesantes en el poco ya entre yo que tengo hambre voy a comerlo mate cuando llegue a casa mira este eso ya eso son esa es la lista de tus carros verdad si yo siento que esos carros de carros que no deberían haber salido no deberían haber salido o mejor dicho por lo menos haber salido de nuevo sí pero yo digo ok lo que iba lo del wrx lo digo porque no salió este ahí o sea yo pienso que subaru falló en no sacar una versión este ahí tenían que sacar un este ahí ya 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 mira este ok ahora voy yo ahora voy yo 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 te voy a decir el nombre del carro y tú y yo yo creo que tú abunda y después voy a abundar yo sería duro si le ponen el motor de la gr corolla en el gero 86 y carros que van a salir que no deberían de sacarlo este dímelo dímelo mayoca m al corolla jerez sí hay que ver ahí sí ahí sí te digo yo que estaría duro con este carrito con los power que tiene ese motor sí el motor de la gr corolla en el gr 86 verdad sí sí lo que pasa es que el gt 86 exacto pero ya no es gt dice 86 solo es verdad es 86 pelado y ahora viene gr gr es verdad es verdad yo estoy seguro que todos los modelos sport de toyota que van a venir ahora son todos van a ser gr sí 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 es verdad verdad tiene razón racing para que no sabía lo que significa oye me siento raro cuando sería tienes razón tienes tienes razón mayor de verdad este ok dime de mercante ok quiero hablar de el carro más vendido en la historia por olla de no papi no no este carro fue un carro que recrearon y no debe no debieron haberlo recreado nunca más vendido el más vendido en la historia jari no 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 lo vas a adivinar no en verdad ya puesto lo que sea imposible que yo que no lo adivino el carro uno de los carros más bueno yo creo que le tumbaron el el puesto está ahí desesperado la bebida necesita me la bebí yo no tú ya me la bebí el carro más vendido en la historia y ustedes deben de saber esto ustedes lo que no están viendo y déjame saber en el chat si estás de acuerdo conmigo o si piensas que estoy bloqueando aunque digas que estoy bloqueando esto es un dato esto no es inventado es el bolso hago un bitter el bolqui el bolqui el famoso bolqui ese fue más vendido ese es el más vendido el más vendido en la historia y antes en la historia y tú sientes que no debieron haberlo sacado no 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 lo volvieron a rehacer el carro este de barbie se acuerde estoy hablando verdad el bolqui si juro pero está el otro el anterior el bolqui el el viru de que el que el que como te podría decir que tiene el motorcito la parte de atrás carburador exacto pues el que hicieron después que lo hicieron turbo exacto el de barbie ese carro nunca debió haber salido porque deberían de haber dejado el de antes el de 70 el bolillo el bolillo el de antes de antes recrearon el nuevo este del barbie y papi dañaron el legado por completo porque un carro que pasó a ser un carro clásico un carro de colección un carro que a todo el mundo le gustaba carrito hippie pasó pasó a ser un carro de nena y lo hicieron turbo como si fuese racing así oye no me malinterprete hay uno en dubai que lo hicieron con body kit gt3 y parece un porche y toda la frente una cosa cabrona un white body toda la vuelta sí pero son modificados estamos hablando de fábrica pero de fábrica no siento que siento que fallaron un carro que nunca debieron haber hecho de nuevo y lo hubieran dejado así como estaba el legado del viejo y ya pues como estamos hablando de opiniones que tú piensas de eso siento que no no importa siento que no importa como que me corre me corre que hayan hecho como que una versión nueva aquel el bol que esté de 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 nena si de barbie si me corre yo sé seguro para las blanquitas tuve un bol que es una blanquita claro no porque ese carro es que ese carro siempre fue tiene que haber un medio en un mercado para esas muchachas o si no es sin el mini cooper en la vuelta es que ese carro pero es que mira compara que trajiste la mini cooper a la ecuación la mini cooper nueva se ven chévere se ven cool se ven bien bien hecha o sea con sus aritos y todo seguro se ven bonita pero un volky bueno modificado no no es verdad sí pero ni modificado ni con nada tiene que volver tiene que volver a nacer ese carro y si acaso si tú te pones a pensar modificar un carro de eso está bien raro como que va es como que gastar el dinero y lo hacen hay gente que lo hace también esa gente que gasta el dinero y lo usan para tu step y toda la vuelta no se van a estar caro pero pero un carrito para chuliar no sé no sé ahí no sé ese es un carro que yo te puedo decir que se escracharon al recrearlo es que tiene su mercado tiene su mercado independientemente como que vamos a ponerlo desde este punto de vista como es que el el primer el primero de ellos que es el que todos conocemos como el volky si como es que ese carro fue fue y es bueno fue porque creo que le quitaron el puesto no estoy seguro que carro fue no sé si fue un el corolla que le quito el puesto del carro más vendido del mundo es que yo por eso dije corolla porque pero 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 hace un tiempo hace escasamente un año el beetle el volky en serio el más vendido en el mundo ok 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 y le pasó el corolla y el corolla le pasó creo creo pero esperate ese carro un carro de los 70 de los de los si de los 70 allá abajo cuidao si antes ese carro fue el más vendido entonces su sucesor esto es matemática simple ok su sucesor y entreví la la jodienda esa del ya me seguí no no siguió su legado entonces eso te da a ti entender por el motor atrás pero no estoy hablando de que se supone que si el primero fue uno de los carros más vendidos se supone que el que viniera después siguiera los pasos del primero en venta y en venta y en todo y como es que papi porque esos carros de antes nos rompían los de ahora no estoy seguro en verdad no sé porque quién diablo compra un cajo de eso hoy día mi punto es que si hubiera sido tan bueno o por lo menos ok o lo por lo menos lo más cerca a el que salió ante el primero bueno estuviera la ley estuviera la conversación por lo menos de los top 10 más vendido en el mundo así como fue el primero y ese carro no está ni cerca brother porque por lo mismo porque es una porquería es un carro como tú dijiste que pertenece a un nicho si ese nicho es de las mujeres y las mujeres ahora mismo tuve un hombre guiando es que no se ven no por eso digo pero si lo ves bien ya sabes no voy a decir en la palabra pero bien bien raro pero si ves un hombre guiando un bolillo cuando yo digo bolillo es el volky el virus el viejo piquete se ve bompeado exacto piquete incluso hay club en pr en puerto rico hay club de eso para que es de puerto rico y tiene un bol que conoces de bolqui papo el de barranquita el tapicero que es la bestia en bolqui en barranquita que está pisa a todos los bolqui que existen en puerto rico ese es tío mío o sea yo me crié en barranquita con con todo con bolqui con los con los buggy barranquita es la meca de los bolqui y a eso voy eso no pasa con los con los bolqui nuevo no no es que no va a pasar eso es lo que te estoy diciendo ahí tienes razón por eso que por eso es que te digo que fallaron porque si no hubieran fallado seguían los mismos pasos pero no será porque se tardaron tanto en volver a sacarlo negativo no se tardaron bueno se tardaron que como ya lo sé yo creo que del 49 al 63 está la foto que estoy viendo que ahora mismo al 63 todos se ven literalmente iguales idénticos entonces el que vino después que fue el más redondito el más supuestamente sports papi se la cagó se la cagó aunque se aunque se hubiesen tardado aunque se hayan tardado como qué sé yo 20 30 años en sacarlo de nuevo quizás ellos pensaron que va a pasar lo que pasó con el con el que sacaron anterior o sea pensaron que iba a ser un boom pero que pienso que es porque se tardaron independientemente cuál sea la razón se escracharon aquí el punto es que se escracharon fallaron fallaron con ese ese uno de mis carros y para seguirle estirando más el chicle vamos a hablar del próximo el próximo es el nissan skyline ahí están bloqueando ellos fallaron con su nueva versión del skyline tú no has visto la nueva versión del skyline cuál es qué nueva versión el q50 ese no mucho más antes tú nunca has visto un infiniti g35 con el baúl a la parte atrás que dice skyline por aquí aquí mismo en florida sí también es porque en japón él es el skyline se llama el nissan skyline gt35 gt35 en serio eso convirtieron el infiniti el skyline con su motor rv 6 en línea para hacer el finiti tiene un rv con su motor bq ah ok pero lo dañaron porque le pusieron el nombre de skyline ah bueno sí exacto lo dañaron y todavía hoy por hoy el q50 se llama skyline eso me dio un flashback yo me acuerdo de chamaquito yo vi un ese mismo infiniti y decía skyline yo guau qué brutal pero qué raro como que porque eso dice skyline como que no tiene sentido aspirado sin turbo que lo que era el motor ya no sé ya no es 6 en línea ahora es en una curiosidad o sea como que tú tienes profesionales en esas marcas profesionales y no es una persona son es un equipo de mercadeo un equipo de los otros un equipo de fabricación es como que como ellos llegan a la conclusión de vamos a hacer esto bueno es que hay un problema con eso y es que tiene que tener una tiene que haber una razón porque es que imposible la hay la hay la hay no estoy 100% seguro de que este sea la razón pero me atrevo a decir lo que voy a decir es que papi los que los que desarrollaron el motor rv los motores rv hay mucha había mucha ingeniería australiana y acuérdate que cuando pasan los años conforme pasan los años pasa cambian de dueño mientras cambian de dueño cambian de ingeniero de de management pero si hay una receta porque no te puedes quedar con esa receta porque hay patenta si hay permisos de por medio lo que lo que de lo que tú eres dueño si bien alguien más y lo compra el que lo compra no se va a quedar con tus patentes en las patentes el dueño es el que sea dueño pero es que ese negocio es un negocio lo mismo que pasó con el 2 jz el 2 jz porque toyota no siguió haciendo más 2 jz pero pero entonces pero eso es lo que digo es negocio como tú vas a parar eso eso es millonar recuerda que también para el 2000 probablemente no te acuerdes de eso pero para el 2001 para el 2000 por ahí más o menos es que vino la primera este inflación en la economía lo que estamos presenciando hoy por hoy como inflación para ese tiempo fueron las primeras inflaciones por eso es que para ese tiempo todas las marcas se cogieron un break con carros con los carros estos sports y toda esta vuelta y se enfocaron más no fue como para la época de los 90 la época de los 90 fue la época de oro claro que salieron todos estos carros icónicos exacto para eso de los 2000 y vino la primera inflación de la economía y adivina que empezaron a salir carros económicos ahí es cuando le bajaron el litraje al mustang le bajaron el litraje a los camaros creo si no estoy si no me estoy equivocando pero por lo menos el monta me acuerdo que si le bajaron el litraje de ser un 50 todo el tiempo a un 46 47 llegaron a sacar una versión que se llama el terminator que se vino con un 5 no me acuerdo del litraje bien pero era más de 5 pero era uno comparado con lo que teníamos antes que eran bloques grandes ocho cilindros y toda la vuelta de papi le bajaron ahí fue cuando los corolla los corollas este se pusieron en su apogeo aquí en los estados unidos e chevy empezó a hacer carros cuatro cilindros este estas otras marcas ford empezó a sacar carros cuatro cilindros como los neons de la vida pero no el srt4 el neon normal el normal la focus la full focus y por ahí para abajo pues qué pasa en ese tiempo papi es como cuando vino la pandemia la pandemia nosotros no sabíamos qué carros iba a pasar con con la economía o con los o con las vidas de nosotros pues aquel entonces estamos también hablando de famoso 911 de las torres gemelas también que eso eso también la economía y eso fue lo que pasó con los carros el petróleo subió la gasolina subió todo subió por lo tanto que decidieron hacer las marcas parar de hacer estos carros performance y enfocarse más en carros económicos por eso esa época fue donde salieron más carros económicos que nunca ok por esa misma razón es que me imagino yo estoy jugando a la especulación me imagino yo que todos estos ingenieros de carros performance y toda vuelta decidieron primero sabes que vamos a parar la producción de estos carros icónicos porque mano ahora mismo no hay inversionista no se va a invertir dinero en esto no vamos a seguir desarrollando y ojo el supra creo que para ese año todavía existía salto todavía no seguían haciendo creo que el último año del supra fue por más o menos 99 el 2000 no estoy muy seguro no estoy muy seguro probablemente estoy bloqueando pero pero por lo que sí estoy seguro y me consta es que el r34 lo hicieron hasta el 2003 creo 2003 2002 por ahí el punto es que esto este eso fue un factor es un rol bien importante del por qué estas marcas recrearon motores nuevos con los mismos nombres pero motores nuevos que no más seguro no bueno si vamos a decir lo más seguro es por eso porque no tienen los permisos para poder hacer los motores papi todo es permiso papi todo es permiso un mundo perfecto que sería el supra nuevo con 2 jz voy a mencionar dos más para darle para darle al siguiente tema porque si no nos vamos a quedar bien pegados el próximo carro es el 4 gt el nuevo en verdad adivina porque pregúntame por qué el motor no es el mismo es un b6 twin turbo el carro exótico de ford lo jodieron quitándole el 8 cilindro y el creo que vino una versión 10 creo que era 10 o 8 por ahí el punto es que lo hicieron el b6 por eso es que nadie habla de ese carro por eso es que tú no ves a ningún tipo a ninguna persona pudiente con un carro de eso para qué por esa misma razón porque se escracharon se escracharon ahí que porquería fallaron 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 ahí una coro y r regalándole al gt o sea tampoco tampoco es que lento sí pero tiene como tiene como 600 700 caballos está bien pero como quiera pero el hecho de que cambiaron completamente la ingeniería del motor y todo lo demás el gt es como está tan icónico por eso mismo el motor bien el motor el 4 gt era el que competía cara a cara contra el ferrari cuando cuando decidía cuando estaba en su apogeo las cajeras estas de circuitos las de gran cañón y todas esas vueltas los que estaban en sus competencias eran el 4 gt ferrari lamborghini y todo eso hizo ese carro estrictamente para eso dejan la película y ya no y por último y no menos importante yo creo que este es el más el más la decepción más grande que todos nosotros los fiebrú que marca de para decirlo en misubishi misubishi el evo no fue el carro que ese fue el carro que nos decepcionó más y es que la recreación de la reencarnación del eclipse que le hicieron suv se hicieron así que porque Porquería. La grosa. Es como la guagua Mustang. La guagua, ¿verdad? Esa la iba a mencionar, pero piché. Ah, pues ya está ahí. Sí, la Mackie. Las dos, una porquería. Se hicieron, el Mackie antes era un Mustang normal, un coupe, un hatchback. Digo, sí. Eso, lo del Mustang guagua, eso lo hicieron cuando empezó a salir el laburo y todo eso. Como que tratarán de montarse en esa ola y lo quisieron de cagarla. Sí, pero no nos desviemos de la Eclipse. Que la Eclipse fue, por lo menos la Mustang corre. La guaguita Mustang. Pero está fea. Está feísima. Te la doy. Dios mío. Pero la Eclipse es fea y no corre. Ah, pero está peor todavía. Es una mierda. ¿Qué porquería? Y creo que hicieron una Rallyar, versión Rallyar. Otra mierda más. Tú llegaste a ver el... El Mirage Rallyar. El Mirage. Sí, también, pero... Está bien, también, eso... Está bien, eso no entra en este momento. Es tan decepción que no vale la pena. Sí, no, no, no. Bueno, esos son algunos de los carros que de verdad no debieron haberlos hecho de nuevo. Déjame saber tu lista, déjame saber qué tú piensas. Dejame aquí en los comentarios y en el chat. ¿Qué carros tú piensas que no deberían haberle hecho de nuevo, mano? A mí se me quedaron unos cuantos más. Sí, tienen que ver. Pero vamos a brincar el próximo tema porque si no nos vamos a quedar aquí como cuatro horas. Vamos a hablar de carros que deberían salir y aún no lo han hecho. Empieza. Vamos por lo menos a decir cinco. Yo tengo como diez aquí, pero en verdad vamos a coger cinco. De la lista que tienes completa, ¿o quieres que yo empiece? Empieza tú. Ok. Un carro que deberían hacer de nuevo. Por ejemplo, mano, en mi opinión, deberían de hacer de nuevo el Pontiac Firebird. Mano, si están sacando ya el Hellcat, Demon, la ZR1, la Corvette, la volvieron a hacer de nuevo. El Demon ese viene híbrido, ¿verdad? No, es el Charger. El Super Charger. No, no, el Charger es el que lo hicieron híbrido. No, no, el Demon es el dos puertas, el Q, el que yo siempre me enredo. El Challenger es el dos puertas. Ok, pero el Challenger... El Challenger es el cuatro puertas. ¿Cuál es el que hicieron híbrido? Tú sabes de lo que te estoy hablando, ¿verdad? Ese carro es el Challenger. El Challenger es nuevo, nuevo, nuevo. ¿Qué van a sacar? Ah, sí, yo sé de lo que tú hablas. Sí, 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 sí. Sí, sí, no, yo sé, yo sé de ese. No, no, pero estoy hablando del Demon, el que viene antes, el que tiene su Super Charger, el que es el Hellcat, pero en esteroide. Pues si sacaron yo ese carro, sacaron el Camaro ZL1, sacaron la Corvette ZR1, sacaron el Mustang nuevo, el Dark Horse, que también le siguieron dando foro al Shelby GT500, el 350, 250. Saquen el Pontiac Firebird, ¿por qué no? Tarea cool. Deberían de sacarlo, ¿verdad? Tarea cool. Se tendría que ver bien exagerado. Sí, lo hacen bien, porque están decepcionando a las marcas con nuevos diseños de... Bueno, por lo menos no han decepcionado con la ZR1, la Corvette nueva. No, ahí no, ahí no. Con el caballo, 800 de torque, papi, eso es una bestia. Yo tengo, digo la mía. Sí, dale. Esto está bien cool. Antes de comprarme su lado, tú sabes que nosotros hablamos de como que a ver qué carro me compraba. Ajá. El Toyota Celica GT4. Sí, que deberían de hacerlo de nuevo. Estaría cool que hicieran ese, hermano. Sí, ese lo tengo en mi lista, fíjate. Está bien. Estaría... Pero sí, pero que lo hagan, que lo hagan all-wheel drive, que lo hagan con cuatro cilindros, 2.0, que mantengan la esencia de lo que siempre ha sido. Con el spoiler, el GT4. Y me quiquearía que tuviera el mismo sistema de transmisión que tiene la GR, que pueda guiar el diferencial y pueda usar la parte trasera. Me quiquearía que hicieran eso. Eso está cool. Fíjate, sí. Porque el GT4 viejo, tú podías hacer eso. Porque el carro era de rally. O sea, las dos partes, eso excluyendo el GTS, la mierda esa del 2000. Que es mierda, es mierda para tú elevarlo a la siguiente potencia. Pero para empezar, es un carro ideal. Un carro súper bueno para empezar. Este... Pero... Mano, vamos a ver qué dice Mayo. Dice Mayo que tiene uno, sí. No sé si te acuerdas, pero yo soy el del Celica GT4 blanco, de los mids blancos. Ah, claro que sí, papi. Saludo, saludo. Yo sé quién es él. Nice, nice. Él es pana, él es pana. El primer mid de Marco, donde... Bueno, el primer mid mío, que yo conocí a Marco por primera vez, él estaba. Él tiene uno regen drive. Que a propósito, yo le dije a él, papi, está duro ese carro, se ve cabrón. Él tiene el GT4, pero el de los focos redonditos. Qué duro. No el de los pop-ups. Sí, sí. Pero a lo que voy, el GT4 de antes, el que el pana tiene, y el de los pop-ups, los foquitos que se abren para arriba, esos dos vinieron con más o menos ese sistema, que tú puedes usarlo literalmente, tú puedes driftear con ellos. Porque su distribución de transmisión, creo que está bien distribuido, está como un 70 y 30 o 60 y 40 por ahí. El GC8, el Subaru, la mención anterior, tiene ese mismo sistema y cuando tú lo pones para atrás, es lo mismo, 70 y 30 adelante. Que puede uno estar drifteando y eso por ahí. Ya, ok, ahora me toca a mí. Vale. El próximo carro, ya tú mencionaste el Eclipse, ¿verdad? El Eclipse, el GT4. Eso yo no puedo decirle ese. Yo lo tenía aquí, pero el próximo para mí sería, deberían de recrear la Suzuki Swift. La Tres Potes. Mi mamá tenía una, vete pa' el estándar, ¿sabes lo que es subirla? Uno, cinco, dos, una, tres potes. ¿Cuántos cambios eran cuatro? Yo ni me acuerdo, yo era bien bebé. Yo creo que eran cuatro. Pero me acuerdo que la tenía. La Suzuki Swift deberían de volver a hacerla de nuevo. ¿Qué ustedes creen? ¿Qué ustedes creen, chat? ¿Qué ustedes creen? Eso te quedó buena, eso te quedó buena. Yo digo la mía. ¿Tú más? RQ7. ¿Qué lo van a hacer de nuevo? No es RQ7, pero es supuestamente lo que le sigue el RQ7. Se ve bien para el body y todo lo demás, pero va a ser... Sí, pero después de que hicieron RQ8 es como que... Va a ser híbrido ese nuevo. Sí, pero... Va a ser una mierda. Solo que tú estás pidiendo, lo van a hacer, pero lo van a hacer mierda. Pero ya lo van a hacer mierda. Cambia, cambia, cambia de carro, cambia de carro. Dime otro, que dijiste que tenías como 10. ¿Cuántos carros llevamos ya, verdad? Dos y dos, ¿verdad? Dos y dos, sí. Con el que vas a decir la hora. Creo que el que voy a decir ya tú lo tienes. ¿Cuál es? El S2000. Está bien, está bien novio, yo tengo como 10 más. Sí, el S2000, hermano. Estaría bien cool que lo hicieran. He visto un par de teasers de cómo más o menos se va a ver el S2000 si lo hacen. Exacto. Si lo hacen así. Digo, voy a decir otro, voy a decir otro. Vi un render y hizo Hyundai. No creo que lo hizo la Hyundai, pero... Esos son la gente que hacen como los high codes, algo así, ¿verdad? Sí, que hacen una... Los hacen bien futurísticos, bien cabrón. Sí, pero lo hicieron bien brutal. El tiburón N. El tiburón N. Te voy a enseñar la foto para que tú... Deberían, ¿por qué no? Se ve, por lo menos el que hizo el render el S. La partió, mira eso. Se ve bien duro. No me gusta porque se parece el S.I. de frente al S.I. mío. No, se ve lo que te estoy dando. ¿Te parece? Si tú pones una foto del S.I. mío al lado y le eliminas todo el frente y le haces todo el frente en un grill completo, se va a parecer el idéntico. ¿Tú sabes qué deberían de hacer? Por la foto. Ay, Dios mío. Por la foto, por la foto cuando lo editen en YouTube y que la gente comente. Dale. ¿Tú sabes qué deberían de hacer con eso si lo vuelven a recrear? ¿Qué? Que Hyundai se tire el amaroma de sacar su primer ocho cilindro y sacar el tiburón en ocho cilindro. Uy. Hyundai. Eso no va a pasar. Hyundai. Si no entendiste, te lo digo en español. Sáquelo en ocho cilindro. Bien. Eso no va a pasar. Mira, ahora voy yo. Dale. El próximo carro, coño, deberían de hacerle esto. Mano. El 3000 GT. Diastre. Coño. Diosito, tú me estás viendo desde ahí arriba. Por favor, ilumina las mentes de Mitsubishi y alúmbralo. Dile a ellos que hagan el 3000 GT de nuevo. Que hagan un eclipse como se supone. Que hagan un Evo como se supone. Por favor, tú me estás viendo. Escúchame y déjale saber a esa gente. Un 3000 GT, brother. Y no se tiene que llamar 3000 GT. Se puede llamar 4000 GT. Sí, o 5000 GT. No, 4000 estaría mejor. Pero es 5000 GT. No lo compras. No sé sentido. No lo compras. Es que no sé sentido. ¿Por qué? Porque después del 3 va el 4. Y el que salió último era 3. Y que lo hagan BR4. Que vuelvan a traer la línea de BR4. ¿Qué otro tiene? A ver si es el que yo quiero decir. Espérate, ¿cuántos ya tengo? Ya he dicho 3, ¿verdad? 3, ¿verdad? Yo creo que llevamos 3. Sí. 3. Faltan 2 más. El próximo es... Mano, hace tiempo... Yo creo que ya es justo y necesario que lo hagan. Llevan desde el 2009 haciendo el mismo bendito carro. Deberían ya de sacar el Nissan R36. Ya van haciendo el R35 desde el 2000. ¿Qué body tú crees que es? Finales del 2008, principios del 2009. ¿Cómo tú crees que harán el body? No sé, pero... Porque la diferencia del 34 al 35... Deberían de tirarse la misma maroma que se tiró Corvette y sacar una bestia de mil caballos de fuerza para allá arriba. De fábrica. Ya sabemos lo que el R35 es capaz. Claro. Tírale eso de fábrica. Sí. Con un 6 cilindros 4.2 stroker con unos troncos de turbinas así. ¿Qué fábrica? Pero si hacen el motor atrás. Pero eso ya es como que exótico. O sea, mi cara no es que se va a ver duro. Mi cara es como que... Decepción. ¿En verdad? Ah, pero yo diría mi cara de duro. ¿Entiendes? Al menos que tenga un propósito para competir en la pista. Pero se vería raro si lo ponen a pensar porque el bonete es tan gigante del R35 para tener un motor atrás. Es como que achicar el bonete... Ah, sabe raro, es verdad. Si tiene idea de momento se escucha cool, pero si te ponen a pensarlo está mal. Por lo tanto, deberían de volver a hacerlo con su... O sea, con un stroker más alto, obviamente con un 4.0, 4.2. Sí. Porque ya está en 3.8. O sea, que 3.8 rediseñar un cigüeñal y un bloque reforzado con un cigüeñal más grande para 4.0, 4.2. No creo que... O va a ser un RB50. No, RB no va a salir de nuevo. Ah, no. No. Pero si lo haces. Dale por muerto. Dale por muerto. Ya. No, no. Acuérdate que la ingeniería que tenemos hoy día no va acorde con un motor 6 en línea. Los únicos que están teniendo motores 6 en línea así de efectivo es BMW. Ok. Sí, es verdad, es verdad. Eso sería otro. Y digo R36, tal vez ustedes dirán, pero no sé, el R35 está allá afuera. Sí, lo que pasa es que el R35 ya cansa. Ya van haciendo el mismo modelo, el mismo diseño. Sí, van para la nieto, 2009, ¿verdad? Desde a finales de 2008 a principios del 2009. Llevan haciendo el mismo carro. Que si body kit pa' aquí, body kit pa' allá. Sí, sí, es verdad. El interior sigue siendo lo mismo. Probablemente va a que otra. Par de tweaks. Par de cositas aquí y allá. Eso sí, las butacas están bien duras. Alarnismo y todo lo demás. Sí, sí. Los aros este, bulk race, caliper 6 pistones. Un carrazo. Es una bestialidad. Pero como que, ajá, te dicen, venimos con algo nuevo. Y cuando te pones a mirar lo que es nuevo, es una continuación. Sí, con sticker. Es como las cogidas de bobo que te da Netflix a veces. Que tú estás buscando qué serie es que ver y tú dices, ah, espérate, esta serie es nueva. Y cuando le da, dice coming soon. No, es la misma. Lo que le cambiaron fue la portada. Ah, ok. Sí, porque yo estoy mordido con Netflix porque le doy algo bien nuevo. Ah, qué brutal. Y cuando es coming soon y yo, pero, ¿a qué lo pones si no...? Voy a decir uno, voy a decir uno. Dale, dale, zumba. El Silvia, el C15. Ese yo lo iba a decir, pero... Pues no lo dije. Dilo. No, no, el Silvia está bien. Ah, sí. El Silvia, deberían de hacerlo de nuevo. Ah, pues puedes decir otro. Digo, el Silvia no, porque... ¿Esto es Silvia? El Silvia nunca llegó aquí. Ese es el detalle. Está bien, pero los intentaron. Deberían de sacar por primera vez el Silvia Mercado Americano. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. ¿Y qué van a hacer? No, lo que estoy diciendo es que el Silvia de Japón no es lo mismo que el... Lo que nosotros conocemos es que es como 240 SX. No es lo mismo, para nada. Ah, ok. El de Estados Unidos es 240 SX. Ah, ok, ok, ok. Tanto como el de el Body S13 como el Body S14. Pero tienen que hacer un S16. Tienen que hacer el... Un S16. No, 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 Silvia pelado. Nissan Silvia versión, o sea, mercado japonés y americano. Ahora, la pregunta es, ¿qué motor cuatro cilindro le vas a meter tú ahí? De la marca Nissan. Porque el Silvia siempre fue conocido por su cuatro cilindro SR20. SR20. Ahí está el detalle. SR30. Nuevo. Motor nuevo. No van a hacer el mismo motor. No. No van a hacer el mismo nombre. Harry Viniro hacen seis cilindros. Wow, que original. No. Deberían de, mano, no sé, en verdad. No sé, hacer un motor completamente nuevo. Que se la inventen, después que saquen una caja linda. No, no, estoy de acuerdo contigo. Deberían de sacarle un Silvia nuevo. Pero que se llama así. Nissan Silvia pelado. Pelado, no, o sea, ahí no sé, Rick. Pero, espero que lo saquen. Gracias por ver el video.